Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encanta saludarlos. Como ya sabemos, estamos en los últimos capítulos de La Nieta Elegida y esta novela se pone cada vez mejor. Y como saben, yo siempre les tengo la mejor información. Les cuento que la trampa de Luisa y Arbeik salió perfecta, pues Arbeik le grabó un video donde Doña Rosa confiesa que ella es la autora intelectual de la maldad que le hizo a Milán. Rosa le contará a su amiga que Luis y Juanes tienen ese video y su amiga le dice que la tienen en sus manos, que la pueden hundir. Y Rosa empezará a caer, pues Luisa llevará este video a la policía para sacar a Milán de la cárcel, lo que causaría que a Rosa la detuvieran por calumnia. Las autoridades tendrán que llamarla porque esta mujer definitivamente lo que hizo fue un delito muy grave. Además, perderá el amor de su hija, quien creyó en ella, pues Laura también escuchó que ella le decía a su papá Nicolás que ella fue la que le tendió la trampa a Milán. Y lo primero que hizo Laura fue irse encima de Milán y dejarlo solo. Pero quien fuera responsable de todo esto fue su mamá, que planeó esto con Cevicia. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Déjenmelo saber en eso.